En conmemoración del Día Internacional del Agua, que se celebra este 22 de marzo, se llevó a cabo la plantación de 120 árboles de diversas especies sobre la avenida Huayacán, a través de la Asociación Conjunta de la Sociedad Civil, impulsada por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Fernando Peralta, subsecretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, comentó que la Dirección de Ecología, en coordinación con el Gobierno del Estado, mantienen un plan de trabajo en pro de la naturaleza, donde acciones como plantar árboles ayudan a tener un ambiente mejor cuidado, ya que el principal atractivo del Estado son sus bellezas naturales. Bueno, como Gobierno Municipal, obviamente estamos muy preocupados del cuidado del medio ambiente y el área correspondiente, en este caso la Dirección de Ecología, en coordinación con el Gobierno del Estado, pues están en un plan de trabajo de preservación del cuidado medio ambiente. Este tipo de acciones como la que hoy estamos viviendo, estamos presentes en el marco del Día Mundial del Agua, pues son acciones que coayuvan para tener un ambiente mejor cuidado, porque al final del día Cancún lo que vende es eso, las bellezas naturales. Respecto al problema que plantearon algunos ambientalistas sobre el crecimiento indiscriminado de los desarrollos turísticos, que dio como resultado la contaminación de los mantos acuíferos de Cancún, por toda clase de contaminantes, principalmente de aguas residuales, comentó que se debe tener un equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del ambiente. Pues yo siempre he dicho que Cancún debe tener un desarrollo sustentable y un desarrollo que vaya en armonía con el cuidado del medio ambiente, o sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que son las construcciones, el desarrollo inmobiliario, desarrollo de infraestructura, pero también preservando el medio ambiente. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.